Harry Potter y el Sumario de las Mejores Películas Profesor, ¿escuchó la noticia? ¿Noticias? No estamos nominados como Mejor Película ¿Qué? Eso es indignante, ¿quién haría algo como eso? Yo te diré quién Alguien que luce exactamente como yo solamente que cubierto en oro Ese es quién ¿Que no tengo derecho a enojarme por esto? ¿Mejor director? No ¿Mejor actor? No ¿Actriz? ¿Está hablando en serio? ¿Cinematografía? No ¿Edición? No ¿Ni siquiera música? No ¿Qué demonios amigos? Hicimos 8 películas ¿Fue por esa escena del final en donde ustedes salen grandes? Porque les dije que esa escena solo debería haber salido en la versión extendida de Blu-ray Hola a todos Profesor Snape, ¿escuchó acerca de las nominaciones? Sí, estoy horrorizado Mantuve esta apariencia seria por más de 10 años y de repente George Clooney camina por la playa por más de 2 horas y todo mundo moja sus pantalones Tuvimos una playa en nuestra película, sostuve un elfo en mis brazos en una playa mientras moría Yo lloré durante esa escena Gracias Exacto, tenemos todo lo que tiene en esas películas Totalmente lo tenemos Hugo, un niño en una estación de tren, ¿dónde habremos visto eso? Tan fuerte y tan cerca Un niño que pierde su padre Yo perdí a mis dos padres El juego de la fortuna, deportes, tenemos Quidditch Sí, pero el Quidditch es algo estúpido Medianoche en París, viaja en el tiempo Eso lo hicimos hace años Historias cruzadas, racismo Nosotros forzamos a los elfos a ser nuestros sirvientes El árbol de la vida ¿Acaso alguien vio esa película? No Yo odié El árbol de la vida Ni siquiera había oído de esa película Caballo de guerra ¿Tenemos guerra? Y caballos voladores El artista Oh, en realidad esa sí me gustó Sí, es una grandiosa, grandiosa La que disfruté tremendamente Para ser honestos, esa debería de ganar Estoy totalmente de acuerdo Lo siento Entonces, ¿cuál es el problema? Nuestra película sí gana dinero Ese es el problema Bueno, disculpen por ser un éxito masivo Como El Señor de los Anillos ¿O Titanic? Perdón porque todos nos aman Disculpen por influenciar a toda una generación Perdón que hicimos ocho películas Que la gente verá más de una vez Perdón que solo nuestra última película Haya generado más dinero en taquilla Que todas las dominadas combinadas Creo que esto es a lo que los mongols llaman Pura basura Todos Hemos sido nominados a tres premios ¿No es emocionante? Dirección de arte, maquillaje y efectos especiales A nadie le importa Oh, vamos Por favor, esa la ganamos con los ojos cerrados Lo siento, pero no es lo mismo ¿No es como la gente? ¿No es como la gente? ¿No es la gente? ¿Qué es lo que nos mató? ¿No es como la gente? Ah, no es como la gente? ¿En la gente? ¿Señor y el cuerpo nos mató? Gracias.